Se habló muchísimo de lo que significa hoy el brote de dengue en diferentes provincias. La preocupación de los demás ministros de la Argentina era que han comenzado con brotes epidémicos en diferentes partes, La Rioja, por ejemplo, San Juan, Mendoza, otros lugares, Córdoba, que no habían tenido hasta ahora ningún sobresalto, comenzaron con brotes epidémicos. Y por supuesto que los misioneros fuimos uno de los protagonistas más esenciales dentro de la temática, porque tenemos mucha experiencia, venimos trabajando hace mucho, ya lo dijo el Ministro de Salud de la Nación, Misiones hace un enorme trabajo de contención y de barrera para los argentinos, ya que teniendo esa cantidad de casos, que es medio millón entre los dos países, Misiones hoy tiene menos de 3.000 casos notificados y casos sospechosos, eso es para felicitar al sistema de salud y al Estado provincial. Se habló mucho también ayer de lo que es el programa Remediar, que ya se está regularizando en toda la Argentina, la provisión del botiquín con más de 58 medicamentos por cada botiquín, más de 8.000 botiquines en toda la Argentina, y que eso va a ser de enorme utilidad y beneficio para los misioneros, ya que es un extra presupuestario que nos va a llegar y nos va a dar la posibilidad de tener recursos económicos para ocupar en otras cosas, ya que hasta ahora la provincia se viene haciendo cargo de todos estos medicamentos que antes proveía el remediar y que ahora lo vuelva a proveer. A mediados de marzo ya la provincia de Misiones estará trabajando fuertemente en todos los CAPS y en todos los lugares que siempre llegó.